No necesito más de nada Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que muera ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque Me haría duerme ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad No pídeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes ni de aquí de nudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Mírame sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo o en contra Deja la apariencia y todo el sentido Y siempre lo que te ruego Y siempre lo que te ruego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!